Fui negando el amor Fui matando esa pasión Sin parpadear Pretendía claridad Ver mejor la realidad Para progresar Hoy siento que me falta una parte Me angustia ver mi piel palpitante Mis horas van quedando vacías Gracias en pasar Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé dónde estás Todo el tiempo Quiero tenerte a mi lado Y sin embargo No sé quién serás Quiero amanecer con vos Entender que somos dos Y suspirar Tantos días te daré Tantas cosas te diré Casi sin hablar Yo quiero que seas siempre mi amante Gozar con tu amor cada instante Dejar que nuestra inmensa locura Seguranza va a vivir Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé dónde estás Todo el tiempo Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Y sin embargo Y sin embargo No sé quién serás Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo Y sin embargo No sé dónde estás Y sin embargo 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 No sé dónde estás 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!